El Parlamento Centroamericano es una institución política consagrada a la integración de los países de Centroamérica que tiene su sede en la ciudad de Guatemala. El pasado viernes 26, el diputado del FMLN, Leonel Búcaro, tomó posesión como nuevo presidente del Parlamento Centroamericano, Parlasen, para un periodo de un año. Se trata de la primera vez que un dirigente efemelenista toma la conducción de un organismo regional, desde la fundación de esta entidad en 1991. Durante su discurso de toma de posesión, Búcaro propuso la creación de la Comunidad de Estados Centroamericanos. Pero para conocer más sobre el Parlamento Centroamericano, en la entrevista de Hechos AM con Romeo Lemus, nos acompaña el nuevo presidente del Parlamento, Leonel Búcaro. María Elena Zabaleta, Noticiero Hechos. Así es, está con nosotros Leonel Búcaro, presidente del Parlamento Centroamericano de nuestro país. Bueno, hace unos días se reformuló, se recompuso o se eligió a las nuevas autoridades del Parlamento Centroamericano. Es importante que un salvadoreño esté al frente del Parlamento. Mire, de 99 votos emitidos, 84 fueron a favor precisamente de esta planilla ganadora y encabezada por Leonel Búcaro. No sé si nosotros estaban ausentes o tenían otras observaciones. Bienvenido, Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre el papel del Parlamento Centroamericano. ¿Cómo ha servido o cómo está sirviendo el Parlamento para la integración centroamericana, que son organismos, recuerde usted, regionales, como el SICA, por ejemplo, ¿no? Como la Corte Centroamericana de Justicia, que al final uno necesita tener más información y conocer más del papel que están desarrollando estas instituciones. Y por qué no decirlo, si vale la pena, ¿verdad? Para estas instituciones que se mantenga y el financiamiento que va hacia estas instituciones, que es un financiamiento, por supuesto, compartido con los países que integran las mismas. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Un saludo a todos los televidentes, agradecer por el espacio, conversar sobre el tema tan apasionante como es la integración centroamericana y estar acá para responder a todas las inquietudes. Bueno, cuéntanos un poco cómo se da y cada cuánto se da esta reformulación o la elección de la nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Quizás hay que enmarcar cómo surge el Parlamento Centroamericano, aquel momento del contexto de los conflictos regionales. Acuérdate, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, estaban en guerras internas y además la participación de Honduras de alguna manera indirecta por el apoyo de los norteamericanos en las bases militares. Esto generó aquel plan de contadora, los presidentes, y luego esto fue asumido por el presidente Vinicio Cerezo, el presidente Daniel Ortega y el presidente Napoleón Duarte, los cuales jugaron un papel muy importante y así surge Esquipulas I y se crea en el sistema de integración centroamericano que se denomina SICA, el Parlamento Centroamericano como un parlamento regional y una sede diplomática de nivel regional, tiene doble carácter, nace bajo los tratados de Viena y bajo el tratado de Tegucigalpa y la idea fundamental era proveer a la región de una discusión amplia y permanente para la democratización y la pacificación permanente. Esos son los inicios del Parlamento. Surge con tres países, luego se incrementa cuatro, cinco, hasta que llegamos a seis con República Dominicana. Costa Rica se mantiene afuera desde un inicio, aunque firma el primer entendimiento y luego pues se integran otras áreas del sistema. El sistema compuesto por el Banco Centroamericano, por la Corte Centroamericana y por el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana que está acá en El Salvador. Cada órgano está ubicado en uno de los países miembros. Así surge y esta idea fundamental ha tenido metamorfosis permanente. Estamos cumpliendo 21 años de creación. El Parlamento tiene una importancia fundamental para la integración, para la unificación de Centroamérica y cada país aporta 20 diputados electos en elección popular. Ese es el marco en el cual se regula el Parlamento Centroamericano. Ningún país puede salirse por sí solo. Por eso el caso de Panamá ha sido muy interesante, porque un presidente... ¿Panamá que ha querido salirse del Parlamento Centroamericano? Mejor dicho, el presidente de Panamá ha querido sacar a Panamá del Parlamento, pero esto requería de revisar los protocolos y el derecho internacional. Al final la Corte Centroamericana de Justicia dijo que no era posible y la Corte Panameña también lo ratificó y hace unos días el Consejo de Ministros dijo que había que mantenerse y cumplir con lo que tenía que ver con el Parlamento. Sí, recuerdo eso. El presidente de Panamá fue muy crítico del Parlamento Centroamericano y prácticamente no le daba mayor vida al Parlamento Centroamericano. Es que yendo al tema de las críticas y quizás para aclarar y muy oportuno el espacio en la televisión, se dice mucha mitología sobre el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es un órgano compuesto por 120 diputados electos y aquellos presidentes y expresidentes que después de su periodo presidencial se incorporan al Parlamento un periodo. En ese sentido tenemos a Martín Torrijos, tenemos a Leonel Fernández que acaba de terminar y su ex vicepresidente, tenemos al presidente Álvaro Colón y a su vicepresidente Espada, tenemos a Mel Zelaya que son integrados ya en el contexto y tenemos al ex vicepresidente de Nicaragua también, de tal manera que el Parlamento se nutre no solamente de la elección sino que de la experiencia. ¿Por qué algunos presidentes, digo expresidentes Leonel, no van al Parlamento Centroamericano? ¿Es una decisión de cada uno de ellos? Esto es discrecional, cada presidente toma una decisión igual que un diputado puede excusarse por otras tareas y no asumir el mandato. Sin embargo esto casi nunca sucede, a veces sucede porque en un país un diputado es nombrado canciller o es nombrado embajador y entonces eso riñe con el mandato y debe dejar el puesto de diputado. En el sentido de la mitología cada estado aporta 1.7 millones de dólares, lo cual te hace un presupuesto de aproximadamente 10 millones para seis países que componen el Parlamento. Las sedes centrales están en Guatemala y existen subsedes en cada uno de los países afuera de Guatemala. Con ese presupuesto se cubre todo el funcionamiento del Parlamento y decirte, Romeo, que no ha cambiado de del inicio del Parlamento. Es decir, es un presupuesto de hace 21 años. Aclarar que ningún diputado del Parlamento Centroamericano goza de un vehículo locomotor, que no goza de prestaciones especiales, que todo esté enmarcado en un presupuesto mínimo, la subsede El Salvador, por ejemplo, para poder funcionar. O sea, el Parlamento no le da, quiero aclarar eso, no le da vehículos a los diputados. No gozan de ningún tipo. Solo la placa, ¿no? Solo la placa. Que la pueden utilizar, digo. La placa es por el sentido de que somos diplomáticos. Entonces, en el convenio está establecido que el país sede debe de proveerle de una placa diplomática de misión internacional y del Parlamento Centroamericano para su movilidad intrarregional. Debería de cumplirse esto también en los países miembros. O sea, cada diputado, siendo diplomático, debería de obtener ese carácter. Sin embargo, la prestación de vehículos o en la subsede, que no se encuentra, por ejemplo, ningún tipo de vehículo, nosotros no tenemos acá en la subsede ni una moto siquiera. Eso tiene que ser alquilado para movernos, nos movemos en nuestros vehículos. Y lo único que obtenemos es la placa, para que quede una aclaración, porque a veces el público dice, los diputados al Parlamento Centroamericano andan haciendo mal uso de los recursos, de los vehículos, y ese no es el caso. No existe ninguna prestación si lo comparamos con los beneficios que tienen las asambleas nacionales y acá en El Salvador. No hay ni una discusión de presupuesto, por lo menos. Claro. Leonel, hay tantos temas que hablar del Parlamento Centroamericano y yo sé que la gente también está pendiente de la agenda, de la otra agenda nacional, ¿no? De más temas de la agenda nacional como esto del reordenamiento, etcétera. Pero es importante también darle espacio a la discusión de estos organismos centroamericanos y hay que preguntar las cosas así como son, ¿no? Las críticas, hablando de las mitologías o de los mitos del Parlamento, pero también verdades que se han evidenciado del Parlamento Centroamericano, las críticas van también en el sentido de que el Parlamento sirve nada más para darle acogida a las personas, digo, expresidentes que no tienen ya mayor trabajo, por decirlo de esa manera. Y también en el sentido de que sirve como ente o ha servido como ente de impunidad, ¿no? Donde se han arropado, no digo que esto sea institucional obviamente, pero donde algunas personas vinculadas incluso con temas delicados de narcotráfico han estado o son miembros del Parlamento o han sido miembros del Parlamento Centroamericano. Todo eso desdibuja una función importante que tiene que hacer realmente una institución como el Parlamento Centroamericano para el tema de la integración. En realidad no se diferencia de lo que son las instituciones que son electas bajo el carácter político porque la media, los medios de comunicación en general suelen mostrar aquello que es negativo y nunca investiga lo positivo que se hace. El Parlamento es un órgano creado bajo muchos criterios de derecho internacional, tiene muchas facultades y además mucha incidencia en la vida regional. Ha habido uno que otro diputado que ha incumplido con el mandato para el cual son electos, pero eso si lo comparamos con sucesos en el Parlamento Nacional o en los Parlamentos Nacionales salimos bastante limpios comparados con los sucesos que se dan en otros parlamentos. Muchas veces algunos sujetos aprovechándose de sus investiduras cometen errores, pero uno no debe de confundir a la institución de los individuos y las instituciones también reglamentan porque muchas veces se dice hay inmunidad, pero la inmunidad no es total. En general las reglas de cómo quitar la inmunidad cuando se cometen ilícitos. En el caso, por ejemplo, de que un diputado o diputada, llámese en el Parlamento Nacional o en el Parlamento Centroamericano, cometa un ilícito, por ejemplo, de carácter de ser un narcotraficante, esto está reglamentado de cómo pasa a ser juzgado por la ley. O sea, no hay tal impunidad y la placa de diplomático tampoco impide que sea juzgado, sino que si este es comprobado, hay forma de quitarle la investidura y de que vaya a ser juzgado. En general no es ese el problema del Parlamento Centroamericano, no ha existido esto de manera generalizada, sino que hay más hechos positivos que uno pudiera enamorar, como por ejemplo la creación del CA4, que fue uno de los grandes avances que tuvo el Parlamento Centroamericano y que ahora en reunión con el secretario general del SIC, el doctor Alemán, estábamos discutiendo que hay que salvar esa gran reivindicación para los centroamericanos, ya que los ministros de seguridad apelando al problema de la seguridad que existe en la región, están ahora rompiendo con un tratado como es el CA4 y usted puede ver que en las fronteras hay colas enormes del paso de mercaderías, el registro que se está dando y en realidad el problema de la delincuencia y el narcotráfico, que es el problema número uno y el tráfico de armas, no pasa por las fronteras legalizadas, sino que pasa por los puntos ciegos. Hablemos entonces de lo bueno, como tú dices, del Parlamento Centroamericano. Mira, pero de todas formas las expectativas de la gente cuando habla del tema de la integración y de la función que tienen que desarrollar las instituciones integracionistas, como el SICA, como el mismo Parlamento Centroamericano, como la Corte Centroamericana, es ¿cuándo va a ser posible que estas instituciones puedan empujar con el capital político que tiene el Parlamento Centroamericano? Te puedes imaginar expresidentes que han hecho funciones importantes en sus países, obviamente, que tienen mucha experiencia. ¿Cuándo va a ser posible implementar? Impulsar temas como integración en moneda, temas como integración en un solo documento, temas que de verdad evidencian que hay un paso en firme hacia la integración, ¿no? Más allá de lo que se haya hecho hasta ahora. Bueno, es que mira, el proceso de integración es precisamente un proceso amplio, prolongado, que tiene que ver con el desarrollo de cada Estado en términos de la democracia y de la concientización de que somos centroamericanos nacidos en uno de los países miembros. Hay que rescatar la identidad centroamericana. Nosotros somos de origen indígena, hijos de los mayas, tenemos una cultura que hay que rescatar y que es común y que sufrimos todos el mismo embate de lo que fue la colonización y la colonización nos ha dejado a nosotros con una mentalidad de Estados-Aldeas. Cada país es pequeño, pero sucede que en la región centroamericana nos hicieron creer que éramos grandes. El latifundio, la oligarquía es común en Centroamérica. Por eso yo he insistido que el tema de la frontera debe ser un tema que debe desaparecer en Centroamérica y lo que se debe de crear son sistemas de control ciudadano que permitan que desde allá de Panamá hasta la salida por Guatemala, el mismo ciudadano panameño que transita cuando salga de Guatemala hay un control de su identidad centroamericana, de tal manera que pueda transitar por Nicaragua y todos los países que están en la región y que no haya ese control excesivo que no permite ni el turismo, ni la inversión, ni el mercado común que se ha también debilitado mucho porque los países no se ponen de acuerdo en homologar leyes que beneficien, por ejemplo el tema aduanero. Ahí viene la función del Parlamento Centroamericano, pero en el juego de la integración los presidentes juegan un papel muy importante y la coyuntura actual hace ver que todos los presidentes de la región tienen esta visión integracionista, pero no basta la visión si tú no la conformas de un sustento, por eso yo lanzaba... Pero los presidentes pasan. Los presidentes pasan, las instituciones se quedan y cada periodo debemos de darle un empuje a la creación de la institucionalidad y por eso yo lanzaba a propósito de la presencia del presidente Pepe Lobo que nos honró con su visita y dio muestras de ser un integracionista en la práctica, yo lancé la idea de la creación de la comunidad de naciones centroamericanas que tiene como fundamento precisamente que un conjunto de estados conformen de una manera que nadie lidera a nadie, sino que todos la conforman con leyes especificas, algo así como hicieron en la Unión Europea, pero con las especificidades de la región. Bueno, Leonel, vamos a seguir hablando precisamente de ese tema cuando regresemos, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes vamos con Isabel Melara. Sabe que algunos vendedores ahora intentaron ubicarse en algunos puntos de la capital donde habían sido desalojados, llegaron con sus planchas algunos, otros con sus mercaderías y inmediatamente los agentes del CAM llegaron y les decomisaron la mercadería. Vamos directamente con Isabel Melara que se encuentra en el centro de la capital para que nos haga un relato de esta situación. Isabel. Buenos días, Romeo, a tu invitado y a nuestros amables televidentes. Esta mañana precisamente algunos pequeños comerciantes que estaban ubicados sobre la calle Arce, una de las zonas recuperadas por parte de la municipalidad específicamente de ventas, se ubicó a tempranas horas en una zona, básicamente en la esquina, justamente donde inicia la calle Arce y la primera. Y pueden ustedes observar cómo esta persona estaba aquí, pretendía sacar su venta, pero los miembros del cuerpo de agentes metropolitanos llegaron justamente hasta la zona y le decomisaron toda la mercadería. Era una mercadería justamente de ropa, nos comentaba este pequeño comerciante que fue sorprendido por las autoridades. Según nos dijo, a él le habían indicado que se podía ubicar, pero recordemos que esta es una zona recuperada. Conversamos con él precisamente y les tenemos preparado lo siguiente. Yo estoy bien desesperado porque tal vez los llevan a dejar, porque ayer se vino a poner bastante gente, pero miren, no le dan chance a uno, no le dan chance a uno de que... Yo le llamo a la Bayer Deme, no le dije yo, no quisieron. Es bastante complicada porque también algunos negocios que tienen sus puestos justamente aquí dentro de las instalaciones de los locales, pretendían sacar sus planchas, pero también fueron advertidos por el cuerpo de agentes metropolitanos de que esto está prohibido. Sin embargo, ellos alegan que es propiedad privada. Habrá que ver en el transcurso del día qué va a pasar, Romeo. La situación es que ningún pequeño comerciante va a ubicarse en esta zona. Allí pueden ustedes observar a mis espaldas la presencia del cuerpo de agentes metropolitanos que está rodeando toda la zona recuperada. Esto también con apoyo de las autoridades policiales, Romeo. La información que tengo es esta. Nosotros continuaremos en esta arteria. Muchas gracias, Isabel. Isabel, sería mentir decir que esta medición de fuerzas ha terminado ahí en la capital, en el centro de la capital, por supuesto. Ahí estamos viendo, Isabel, también esta señora que se colocó con la plancha y de repente también llegaron los agentes del CAM, de la policía del CAM y le quitaron, le decomisaron la plancha también. No, lograron ellos, tuvieron la oportunidad de entrarla, porque llegaron a advertirlo. Justamente empezaban ya por sacarla, querían sacarla, pero justamente en ese momento llegó el camión del cuerpo de agentes metropolitanos, se bajó uno de ellos y le advirtió que no debería de hacer esto. Por lo tanto, afortunadamente no se les decomisó. Ok, Isabel, muchas gracias. Digo, mientras no se le dé una oportunidad, no se le dé una solución a esta situación, mientras no se le dé un puesto donde reubicar a esas personas, van a continuar intentando ponerse en las calles, ¿no? Sí, por la situación de que se han quedado con sus ventas. Exactamente, Isabel. Es distinto a aquellos que tenían una estructura, hasta con aire acondicionado, a aquella señora que tenía un canasto, un puesto, un tapéscoba, como le decimos nosotros en Buen Salvadoreño, donde ponía sus tomates y sus cebollas. Esa señora, si no le da un lugar donde reubicarla de forma segura y donde pueda vender, difícilmente va a dejar de insistir para instalarse nuevamente en las calles de la capital. Así es, Romeo, ambiente tenso se vive en esta zona. Así es, Isabel, la verdad es que todos queremos un ordenamiento en la capital, pero tiene que llevar un proceso esto para que sea de forma ordenada. Vamos a hacer la pausa, regresamos al reto. ¡Gracias!